Hola, soy Nicolás Tiferes, egresado de la Universidad de Palermo de Diseño Industrial. Mi nombre es Francisca López León y estudié Diseño Textil e Indumentaria. Mi nombre es Paloma Cepeda, estudié Diseño Textil e Indumentaria en la UP y hoy vamos a recibir el reconocimiento de talento y orgullo. Para la nueva generación de diseñadores industriales, sepan que el título por sí solo no es nada. Hay que combinarlo con el propósito que uno encuentre y lo que da la Universidad de Palermo, que son las herramientas, que varía esas herramientas, potencian lo que uno puede llegar a hacer. A meterle para adelante, las cosas se pueden hacer, siempre con energía, con resiliencia y con perseverancia. Alentamos a todos a que lo intenten, a que fracasen y lo vuelvan a intentar. Y siempre es lindo y está bueno y equivocarse y seguir intentando. Les digo que tengan paciencia, que es un camino largo, pero es un camino muy lindo. Ver lo que uno hace materializado siempre está bueno. Así que, bueno, nada, mucha fuerza y vale la pena terminar la carrera y ponerle todo al estudio. Gracias. 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 Gracias.